Ojo Tito, un titán 58, 59, 60 Si, claro Si se ve de la mierda el móvil Ostras Toma, toma titán, toma ninja Todo listo para otro día de quemar gasolina ¿Qué te pasa? Tengo mucho calor Hugo ¡Vámonos! 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 ¡Escéns! ¡Vámonos! Creo que es precioso La parte continúa, es precioso Ahora empieza algo O sea, mira, así se tiene que venir a un barco Con provisiones, con aportaciones Ostras, nos comemos una Zodiac ¡Vámonos! 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 Nos vamos a ver una cueva Que por lo visto hay que pasar así Un agobio extremo Vamos a ver, vamos a ver Estoy bastante cagado con las cuevas No me mola nada eso de la claustrofobia ¡Aaaaaaa!! Acabamos de venir de ahí Y como soy un poco subnormal no he grabado nada, creo Mira los pedazos cangrejos que hay ahí ¡Cállate! Venimos de ahí Y grabaré la salida porque la entrada no está grabada No, no me puede ¿Qué has dicho? No hace falta que te quede Hacemos doble, hacemos doble No pasa nada, siempre se sale Aquí no pasa nada, está controlado ¡Waah! ¡Qué horror! ¡Oh, ya, 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 ya! Vale Mira cómo se pone ¿Dónde va la patera ahí? ¡Ale, ale! Es que te puedes dar en la cabeza heavy, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Ya estamos recogiendo. Vale, Carla, ahora va en barco. Te molesta mucho atrás. Que no. ¿Flipas la barca esta, lo pequeña que se ve desde lejos? Y la de gente que cabe, ¿eh? Tiene que venir por ahí aún. Realmente no es que el mar esté mal. Pero esto es una moto de agua que es más pequeña que el resto, que es triplaza. Esta es biplaza. Y realmente con el mar así un poco picado es bastante inestable. Es un poco coñazo. Y ir de dos, que es del agua y tal. Entonces, si la persona atrás puede ir en la barca, pues mucho mejor. Está bueno eso o qué? esto es un vicio extremo esta movida es como tostado con sésamo y flipas lo brutal que está estás cansado que en el día que día más duro putos días más duros estoy cansada todo como instalación todo la clave cuando se te moja la gopro cuando estás en el mar es chuparla es hacer así pero la saliva es como cuando te pones las gafas de bucear que deja como una parafina algo así que nos empaña pues eso es la clave y el agua resbala y no se quedan las gotitas no funciona siempre no pero hay sus fallos y todas las tomas que has visto de moto de agua ha sido con esto y esta movida que encontró en el decathlon por cuatro euros que flipas esto te lo juro que se te cae la gopro al mar y todo esto flota además la clave es que lo llevo así cuando me canso porque peta la mandíbula que flipas estar ahí aguantando el peso lo dejo caer y continuó una de las mejores compras del verano tengo que decirlo y realmente estamos tan cansados porque aunque en el blog nos aprecie nos hemos hecho mucho rato y además con mar un poco picado la verdad lo que nos hemos hecho es hemos salido de aquí esto es fornels y hemos ido hasta más o menos hasta aquí todo esto tampoco es tanto no nos flipo se hace fácil pero cuando estás yendo por calas sales de un lado al otro y tal acabas cansando de un poco y con el sol y todo y la vuelta es lo que más revienta porque con él con la tarde pues el viento es más está un poco picado pero realmente siempre merece la pena pero bueno para que te hagas una idea de todo lo que ha sido